Queridos amigos, un saludo. Me encuentro ahora en Granada, Andalucía. Como bien saben, llegué ayer a Málaga. He pasado un día fenomenal en Málaga y hoy he estado acá en Granada, donde voy a pasar dos días. Luego seguiré mi ruta hasta Córdoba y de Córdoba a Sevilla, donde este fin de semana voy a estar impartiendo una conferencia de Kabbalah. Quiero decirles que estoy muy contento con mi visita aquí a Andalucía. Estoy muy encantado. Hace mucho tiempo que quería venir aquí, visitar estas tierras, porque tengo ancestros que vivieron aquí hace siglos. Entonces es muy especial para mí poder venir y visitar Andalucía, Granada especialmente. Y bueno, decirles que a aquellos que van a ir a la conferencia en Sevilla, nos vemos el sábado después de Shabbat. Nos vamos a ver en el Rincón de Kiko, donde voy a estar impartiendo esta conferencia sobre los orígenes de la Kabbalah, el árbol de la vida, y cómo aplicar esta sabiduría en nuestras vidas. Así que muy contento de estar en España, muy contento de estar en Andalucía. Y gran saludo para todos. Con el sabor del Eterno nos veremos pronto. Shalom.